¡Exi! ¿Tú y mi móvil? En serio, mira, no me vaciles con el móvil, ¿eh? No me jodas, tío. Mira, tú estás de broma Ahora ya no estás, ¿no? Mira a ver qué hay ¡Ah! No, no, no Creo que está mi móvil dentro Nos vamos, ¿qué? Sí, nos vamos a la... ¿Pero qué? ¡Párate! ¡No lo rompas! Lo tienen ellos, el móvil O lo tiene el payaso, o lo tiene la niña A la derecha, ¿estamos corriendo? ¡Vamos, esquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No se ve, no se ve de tu parte, no puedo caer el foco, tío ¿Qué? ¡Una guillotina! ¿Tenemos que ir a por ello de alguna forma? ¡Ven! 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 Chicos, este vídeo Ha pasado de todo, hemos conseguido por fin Después de no sé cuántos vídeos, coger al payaso Nos ha costado un montón de vídeos Un montón de esfuerzo, pero lo hemos cogido Lo hemos tirado las vías Y para saber lo que ha pasado, debéis ver el vídeo entero Después de todo esto, hay continuación ¿Vale? Hemos grabado un montón de vídeos, todo esto es súper realista No nos creemos nada, estamos al lado de una cosa Que cuando lo veáis, vais a flipar Pero eso es en el siguiente vídeo Así que si queréis que salgamos el siguiente vídeo Con lo que tenemos detrás, y con todo esto Vamos a intentar llegar a los 50.000 likes En 24 horas Si este vídeo llega a 50.000 likes en 24 horas Mañana tenéis vídeo en el canal de Naven Así que no olvidéis Suscribiros todos al canal de Naven y mío Porque si no os suscribís, no habrá vídeo Así que suscribiros todos Dejad 50.000 likes en 24 horas Y tendréis vídeo en su canal mañana Dios, estoy muy cansado, tío Chao Corre, corre, corre No, 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 no No, 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 no ¿Qué dices tú Enfermo? Tú que me estás pillando la mano, que me estás pillando la mano, que me estás pillando la mano No, no te saca ¿Dónde está mi móvil? Venga Venga Dios chico Aparte, haces ¿Qué hace? ¿Que dónde está mi... móvil? El móvil, el móvil El móvil ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde está el móvil? Que no lo diga ¿Dónde? ¡Para, para! No usa la cámara Enganchale bien, Exi Levantame Levantame No es fuerte, no es fuerte, es miedoso Es miedoso Exi, ¿Dónde está la niña? Que no puedo, en serio Por el suelo Siéntale en el banco Que no se llevan a las vías Tú, pues te ayudo Exi, aquí a la izquierda mismo hay vías Tú, si no puedes, suelto la cámara y te ayudo, eh ¡Ayuda! ¿Pero Marta, de qué? ¡Ayuda! Aquí, aquí, Exi, aquí ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Pocorro! Te ha pasado la vez un tren por encima ¡Pocorro! ¡Cómo! ¡Que no te muevas! ¡Que no te muevas! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Tú, Exi, tío! ¿También has pasado un tren por encima? Un tren, así A 300 Un tren Pues dinos dónde coño está mi móvil, tío ¡Si lo sabéis! Te aplastas todo así Y luego la cabeza así ¿Dónde está el móvil? ¡El móvil! ¡El móvil! ¡Que queremos saber dónde el coño está el p*** móvil, tío! Amor, espera, estoy muy cansado ¡Tú! ¿Dónde está el móvil? ¿Vale de qué? ¿Dónde está el móvil? ¡Que no es muy difícil, eh? ¡No te ha perdido! ¡Pero amigo! ¡Pero amigo! ¡Pero amigo! ¡Por favor! ¡No te ha perdido! ¡No te levantes! ¡No te vas a levantar! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Oh, Exi! ¿Dónde coño está la niña? ¡Por favor! ¡Un segundo! ¡Venga! ¿Dónde está el móvil? ¡Exi! ¿Qué coño ha sido eso? No te dan más amiguitos tú por aquí, ¿no? ¡Allí! ¿Y qué? ¡Allí están tus amigos de qué? Que como aparezca otro... ¡Tú! ¡No! ¡Exi, exi, exi, tío! ¡El papi! ¡Me ha ido bajo la tierra! ¡Bajo la tierra! ¿Qué dices, Exi? ¡Muyo, muyo, muyo! ¡Tú, yo me quedo aquí! ¡Cójelo, cójelo! ¡Me tengo! ¡Me quedo aquí! ¡Como, te muero! Esto es súper realista. ¡Qué piedra me ha dicho! ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¡Dígame, amigos! ¿Dónde está? ¡Más para adelante o más para atrás! ¿Allí? ¿Por aquí? ¿Este? ¿Este? Ese es súper cagado porque aquí, como he dicho, pueden haber animales o yo qué sé, tío. En el árbol. ¿En el árbol de qué? ¿Eso qué es eso? No es una hoja, eso. ¡Que te calles! ¿En el árbol de qué? ¿Debajo? ¿Encima? ¿Dónde? ¡Que no te muevas, eh! ¡Tú! ¡Que me diga dónde! ¿Dónde? ¿En qué parte? ¡Ese! ¡Pero dime dónde! ¡Que me diga dónde está! Es que me está vacilando. ¡Uy, Exi, que está cogiendo piedras! ¡Exi! ¡Me está vacilando! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Exi, que tiras piedras en las manos! ¡Exi, que tiras piedras en las manos! ¡Tú, suéltalas! ¡Exi! ¡Suelta las piedras! ¡Que las sueltes! ¡Suelta! ¡Estáte quieto, eh! ¡Estáte quieto, eh! ¡Tú! ¿Dónde está? ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde está el móvil? ¡Que no está en la V! ¡Que no me mientas! ¿Que dónde está? ¿Que no está en la V? ¡Te estoy diciendo! ¡Que no está! ¡Que no está! ¡En la V está el teléfono! ¿Qué teléfono? ¿Qué dice el loco este? ¡V! ¡Que V! ¡Que habla bien! ¡En la V está el teléfono! ¡Que yo he cogido la casa en la V! ¡Allí! ¡Que no me toques! ¡Ah, que lo mismo dice al fondo! ¡Al fondo de la vía aparece una V! ¡Al fondo de la... ¿Pero qué V? ¿El árbol o eso? A ver si va a ser eso ¡Al final de la... ¡Mira! ¡Esto hace una V! ¡Mira! ¡Esto hace una V! ¡La pierna hace una V! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Hostia! ¡Estoy cagadísimo, chaval! ¡Una cosa es perseguirlo en casa! ¡Y la otra hacer esto! ¡Al final de la V! ¡Esto es el final de la V! ¡Aquí no hay nada! ¡Igual está! ¡Esto es de enfermo mental! ¡Es un juego de macabro, tío! ¡Sí, pues antes me ha dicho el árbol! ¡Ya lo había hecho aquí! ¡Se lo está inventando! ¡Pero que no hay nada! ¡Te lo juro que no hay nada! ¡Te lo juro! ¡Es que, chicos! ¡No hay nada! Y como te voy a poder buscar por debajo de todas las piedras ¡Es que no voy a encontrar nada! ¡Imposible! ¡Tú! ¡Estás riendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sé! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ahora se está riendo! ¡Ahora se está riendo! ¡¿Qué?! ¡No espera! ¡Eso es lo que yo creo! Dice que cree que no lo vas a encontrar, ¿eh? ¡El teléfono está! ¡Tú, que me coño está muy tan largo! ¡Pero, espérate, 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 espérate! ¡Tú, chico, me estoy poniendo muy nervioso! ¡Coge la cámara, coge la cámara, tú! ¡Tú, chico, me estoy poniendo muy nervioso! ¡Como al final vamos a acabar mal esto, eh! ¡Esta está con piedras! ¡Tú! ¡Y para mis amigos, eh! ¡Y para mí me va a salir imposible! ¡Esta está con piedras, ¿no? ¡Una por una! ¡Tú, rara! ¡Dime dónde está! ¡No lo sé! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hago! ¡No le quiero hacer callo tampoco, tío! ¡Pero no lo dice! ¡Tú, exy! ¡Yo qué sé! ¿A mí qué me estás contando? ¡Sí que no dice nada! ¡No ayuda! ¡No dice nada, tío! ¡No puedes prestar la caja del payaso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡No! ¡A mí no me va a decirles, eh! ¡En la caja del payaso está un c***o móvil de p***ga de mentira, eh! ¡De agua! ¡No tiene bolsillos! ¡No tiene nada! ¡Tú, exy! Escucho cosas raras, eh! ¡Que te calles ya! ¡Que no va a venir! ¡Que no, hombre! ¡Que te calles! ¡Que no tienes amigos! ¡Que no te quieren! ¡Tú, exy, tío! ¿Cómo le hago de...? Es que no le voy a hacer nada, pero dime qué hago. ¿Qué hago? ¡Yo qué sé, tío! ¡Pero tienes el móvil o no! ¡Lo tiene que tener él! ¡Ya lo sé que lo tiene él! ¿Pero qué hacemos? ¡Se lo tía, tío, tío! ¿Qué? ¡Se lo tía a su amiga, dice! ¡No lo tengo! ¡La niña! Es un mentiroso, exy, es un mentiroso, nos quiere engañar. Es que es un mentiroso. ¡Marta! ¡Vale el teléfono! Tú, exy. ¡Un chingo, un chingo! ¡Tú, mira! ¡Cómo te muevas! Es que te meto una patada, eh! ¡Fuera coñas! ¡No te muevas! ¡Cómo te llames! ¿Cómo conozco te llamas? ¿Tendrás algún nombre? ¿Marta de qué? ¡Amigo! Mira que le ha pasado a Marta. Exy, exy. ¿Dónde has sacado eso? Exy, ¿de dónde has sacado eso? ¡Marta! ¿No le habrás hecho daño a la niña? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero exy, exy! ¡Que me respondas! ¿De dónde has sacado eso? ¡Que si es de la niña! ¡Ah, que estaba en el suelo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ves, ya la tenemos! ¡Ya tengo yo! ¡Ya tengo yo! ¡No la tienes a la niña ya! ¡Te has quedado sin ella! ¡Te has quedado sin ella! ¡No te vas a pasar! ¡No! ¡No te vas a levantar! ¡Mía! ¡Escuchas, escuchas! ¿Escuchas el tren? ¿Dónde está? Y te la devuelvo. ¡Dime si está bien Marta! ¿Dime dónde está? ¡Y te la devuelvo! ¡No está bien Marta! ¿Qué? ¿Que si está bien Marta? ¿O no? Marta la tengo yo. Si tú me das el nombre, me traje a Marta. ¡Dime dónde está el teléfono tirado! ¿Qué? ¿Qué dice que si viene Marta le dice dónde está el teléfono? Sí, te lo digo, pero por favor, dime dónde está el teléfono. ¡Que Marta no está en ningún lado! ¡Quieto! ¿Entonces cómo quieres que hagamos algo? Tú, Exi, estoy... ¡Chao! ¡Vamos! ¡Quejales! ¡Tú, para! ¡Para, loca, enferma! ¡Exi! ¡Tú, tú! ¡Pero qué clase de bromas es esta! ¡Y el otro sigue chillando! ¡Tú, Exi! ¡Me estoy poniendo nervioso! ¡Pero qué haces! ¡Tú, Exi! ¡Exi! ¡Estamos tontos, ¿o qué? ¡Tú, Exi! ¡Exi! ¡Exi! ¡Tú, pero qué haces! ¡Que se van! ¡Que se van! ¡Exi! 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 ¡Tú! ¡Pasó, paso, 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 paso! ¡Tú, Exi, tío! ¡Estamos tontos! ¡Estamos tontos! ¡Ya es que ni mi móvil! ¡Es que! ¡Es que ni mi móvil! ¡Hay que recuperar mi móvil! ¡Pero aparte hay que meter estos! ¡Donde sea tú! ¡Es que estamos tontos, ¿o qué? ¡Tú, juguete de p***! ¡Tú, tengo mucho miedo, tío! ¡Tú, estás hablando muchas cosas! ¡Esto da más mal rollo que lo de antes, tío! ¡Exi, tío! ¡Que lo hayan pasado con el móvil! ¡Yo no puedo amar! ¡Exi, tenemos que seguir! ¡Ya no solo por el móvil! ¡Pero tú te crees lo que nos está haciendo! ¡Tenemos que pillarle, pero que no tiene fuerza! ¡Que es que nos distraen todo el rato! ¡Nos distraen! ¡Exi, ¿qué hacemos? ¡A mí me da mucho miedo! Vale, tenemos una cosa. Yo no quiero ir. Vamos a ir igualmente, ¿vale? Si este vídeo llega a 50.000. Bueno, vale. Y todo el mundo se suscribe, ¡Vamos a subir la siguiente parte! Lo estoy haciendo por el vídeo, ¿eh? Ya no por el móvil, por el vídeo. Si conseguimos 50.000 likes en este vídeo y todo el mundo se suscribe al canal, os prometo que el siguiente vídeo estará subido en el canal de Naiveen. Si no, no lo subiremos. Así que reventad la botella de like, suscribiros y ya... ¡Corta ya, corta! ¡Vamos a por ello, vamos a por ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!